y una vez que terminen de exponer, digamos, les vamos a ver todas las caritas para la sesión de preguntas y respuestas. Así que le quiero dar la palabra a Olga, que nos va a explicar un poquitito la dinámica del conversatorio. Y muy contenta de verla nuevamente a todas. Bueno, muchas gracias Paulina. Yo les doy la bienvenida a nombre del equipo de Provoca nuevamente. Comentarles que, bueno, primero que nada, esta es una actividad súper importante para las mentoras dentro de su programa de formación como tal. Y en eso estamos muy contentas de acompañar a estas primeras tres valientes mentoras que se han dado este paso en acompañarnos. Hoy día vamos a conversar un poco para nuestras invitadas, comentarles que las mentoras Provoca se están formando para formar un equipo poderoso de mujeres que están en STEM, para inspirar a otras mujeres a que estudien carreras STEM. Y el conversatorio de hoy, ellas nos van a contar un poco de cómo ha sido su historia, y por eso se llama Los Caminos de la Ciencia. Vamos a conversar un poco con ellas acerca de sus historias, y luego vamos a estar recibiendo preguntas, ya sea por el chat o levantando la manito. Vamos a hacer una ronda de tres por tres, vamos a hacer tres preguntas a cada una, y posteriormente vamos a tener una ronda de preguntas con nuestras invitadas o con otras mentoras. Están todas bienvenidas, y para terminar con una pequeña reflexión por parte de nuestras tres expositoras panelistas conversatorias el día de hoy. Así que les doy la bienvenida a todas las mentoras del programa, muchas gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida a todas las invitadas a este programa, a este conversatorio, y les agradecemos muchísimo su presencia, esperamos que las historias de las que vamos a conversar hoy día sean, primero que nada, una gran inspiración para seguir en sus caminos, en sus carreras, en las decisiones que vayan a tomar. Así que, dicho esto, voy a pasar a presentar a nuestras tres mentoras Provoca Expositoras. Primero que nada, voy a presentar a Priscila Leyva. Priscila es estudiante de Ingeniería en Minas de Losach, es hermana mayor y soñadora, así se define. Así que, muchas gracias y bienvenida a Priscila. En segundo lugar, voy a presentar a Lisa Videla. Lisa Videla es astrónoma de ALMA. Supongo que eso en más de un sentido, porque ella es astrónoma de ALMA, y es astrónoma del Proyecto ALMA, que es el radiotelescopio. Y finalmente, le doy la bienvenida a Alexandra Suárez, mentora. Ella también es astrónoma, ella participó en el Proyecto Bisbiri, y vive en el extremo sur de Chile. Así que creo que es muy lindo lo que nos puede contar también, porque no es una zona normal conocida por la observación de los cielos. Así que creo que también puede ser, nos va a sorprender. Les doy la bienvenida, y primero les voy a dar la palabra a ustedes para que también se presenten, o digan si algo quedó en el tintero. Por mi parte, nada que agreguer. Gracias a Dios por la presentación. Yo solo puedo agregar, por si a alguien le interesa la información, que soy mamá, soy divorciada, y trabajo en Santiago para poder estar, sobre todo para poder estar con mis hijos, que son chicos. Por mi parte, es súper buena la presentación. Muchas gracias, Olga. Bueno, y para entrar en materia, voy a seguir el mismo orden en las rondas de preguntas. Así que Priscila, Lisa y Alexandra. Les voy a preguntar primero a cada una, ¿cómo llegaron a la ciencia? Esa es mi primera pregunta, y le doy el pase a Priscila. Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba como en cuarto básico, nos tocó como la prueba SIMSE. Y en eso, a los papás, o como a los apoderados del niño que daba la prueba, o de la niña que daba la prueba, les llegaba un cuestionario. Me acuerdo que la noche estaban mis papás, porque llegaban del trabajo, y le empezaron a responder, pues yo estaba con ellos. Me acuerdo de una pregunta que decía, ¿crees que tú, como tu pupil o tu hijo, va a ir a la universidad? Y los dos, sin dudar, como que dijeron, marcaron así, dijeron los dos al tiro que sí. Para mí, yo lo veía así como algo tan lejano, tan grande. Y desde ahí me empecé a preguntar, como, ¿qué tengo que ir a la universidad si mis papás lo esperan? Para mí no era como, no lo tenía dentro de mi opción en esa edad, pero bueno. Desde ese momento lo empecé a considerar, y siempre tuve la duda de qué estudiar. Me acuerdo que siempre le preguntaba, como a gente más, obviamente más grande, y me di cuenta que a puros hombres, le preguntaba a mi papá, a mi abuelo, a unos primos, a tíos, y me daban como sus opciones, así me decían, tú podías ser profe, podías ir a estudiar medicina, podías estudiar ingeniería. Ingeniería fue como lo que más llamaba mi atención. Mi ingeniería en mina era como mi, me sentí que ahí estaba, era como mi área. Me sentía que iba a ser como una exploradora, me imaginaba como en el terreno, era muy bacán. Después yo salí de cuarto y llegó la decisión de que uno va a estudiar. Me decidí por ingeniería, yo la verdad pensé que me iba a quedar. Siempre que hice la USACH, pensé que me iba a quedar. Bueno, finalmente quedé, súper feliz cuando me dieron la noticia. Me puse a llorar, me acuerdo. Me puse a llorar, pero ahí partió, ahí partió como, ahí partía la carrera. En ese momento lo veía como una meta. La verdad es recién un camino que comenzaba. Y bueno, así fue como llegué a este camino de la ciencia. Muchas gracias Priscila. Qué linda la historia. En todo caso, esos papás que confiaron, esas mamás, papás que confiaron en ti. Qué lindo verlo, escucharlo. ¿Lisa? Sí, qué heavy que en cuarto básico a uno como que le digan, ah sí, tú tienes que hacer esto. Y uno ni siquiera se lo ha cuestionado, qué fuerte. Yo, la verdad es que tuve un camino un poco más sinuoso. Y nunca tuve muy claro qué quería hacer de mi vida. Tenía, en mi familia en general, mi papá, mi mamá son del área científica. Mi mamá es del área biológica. Y mi papá de ingeniería comercial, economía. Pero cuando yo era chica, él trabajaba, los dos trabajaban en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en Venezuela. Yo nací en Venezuela. Entonces, mi mamá trabajaba en el área de antropología y mi papá trabajaba en el departamento de física, que era donde tenían un reactor nuclear, que era así como súper top. Mi papá era un simple ayudante del laboratorio, por decirlo así. Pero trabajaba también en cosas que eran como súper chorifladas y con probetas y cosas. Entonces, siempre tuve la cercanía y el gusto por el área científica. Y la facilidad también, siempre me gustó mucho matemática y lo pasaba bien haciendo guías y cosas por el estilo. Pero nunca tuve muy claro qué quería hacer, solamente que era como de esa área. Y siempre jugaba a que era la secretaria, que les organizaba la vida a toda la gente, a todos los científicos, por decirlo así. Entonces, como que tenía esa dualidad entre que quiero ser secretaria o quiero dedicarme al área científica. Por supuesto que entre medio pasé por querer estudiar ingeniería ambiental, porque medio ambiente y la cuestión, ingeniería matemática, ingeniería eléctrica. Pasé por todos los gustos y llegué a tercero o cuarto medio sin tener para nada claro qué quería hacer. Pero conocí a alguien que era muy cercano a Eric Gólez, que es un matemático, que le había comentado que, oye, sí, astronomía, se está abriendo astronomía como carrera en Chile, entonces, qué interesante. Y entonces esta persona me comentaba, oye, sí, mira qué interesante. Ah, sí, dije yo, qué bonito, astronomía, pucha. Es bonito y además es un bonito desafío. Así que como que salí de cuarto pensando en estudiar astronomía, pero sin tenerlo súper claro y siempre con la indecisión al máximo. Así que por eso postulé a Bochef en la Chile, que uno tiene un plan común y por lo tanto patea un poquitito más hacia adelante la decisión de qué va a hacer para el resto de su vida, que también es como, oh, guau. Y finalmente se fue dando, me fue bien, me gustó, era un desafío así como bacán, era como, oh, qué bacán, astronomía, sí, qué lindo, qué lindo. Y no, pues, y hasta aquí, hasta aquí voy. Aquí llegué hasta acá y aquí sigo, entre medio en el camino me fui dando cuenta qué cosas del área no me gustaban o me resultaban como más difíciles de llevar, qué cosas eran como más rewarding, que como que te entregan de vuelta así como, oh, qué rico, qué bacán esto. Y me fui guiando más bien por esas cosas, como por lo que me hacía sentir como mejor dentro de ser astrónomo. Así que, y esas vueltas de la vida me trajeron por aquí también, que ha sido como súper rewarding. ¿Cómo se dice eso? Bueno, en fin, eso. Gratificante, ¿no? Gratificante eso, gracias. Perdón, estaba moteada. Alejandra, ¿qué, qué, qué caminos fueron los tuyos? ¿Qué derivas te llevaron hasta ahí? Yo creo que soy una mujer con muchos caminos, y hoy día no tan pegada en astronomía, sí, pero no tan. A mí siempre es importante mencionar que yo vengo del mejor lugar del mundo, que es Andacoyo, y siempre lo voy a decir. Andacoyo es una comuna de la región de Coquimbo que está a 1.100 metros sobre el nivel del mar, y yo vengo de una familia donde yo soy la primera que fue a la universidad. Entonces mi papá es un minero de palito y pota, y mi mamá es secretaria, entonces... ¿Me habló alguien, no? Y ahí fui a la primera que fue a la U, y yo empecé a rayar con la astronomía desde los cinco años, porque yo vivía frente a una quebrada, entonces mi mamá no sabía qué hacer con nosotros tres, que somos tres hermanos, y en la noche nos llevaba a ver las estrellas, entonces nos llevaba una loma, y yo ahí di mis primeros ovnis, que no sabía qué eran los satélites que yo veía, las primeras constelaciones, las tres marías, la cruz del sur, eso era lo que yo sabía. Y ahí empecé a preguntarme por qué pasaban todas esas cosas, o por qué estaba todo eso allá arriba. Y el tema es que ya después fui a la universidad, llegué a astrónoma, y me fui a Concepción. Así que fue un cambio súper acuático desde el norte hacia el sur. Y en el sur, mi historia con la astronomía, y para llegar a lo que quizás estoy haciendo hoy día, fue un poco tortuosa. Debo decirlo, no fue todo en cada momento un color de rosa, porque en cuarto cuando había que elegir la especialidad, si te iba ya galaxia, estrella y todo, yo no quería irme a ninguno de esos lugares, hasta que me crucé en los caminos de un ingeniero, que era un astro... un astro ingeniero, y él me presentó el tema de la instrumentación astronómica. Y yo, como siempre decía una persona muy inquieta, me puse a contribuir a ser instrumentos, en particular en radioastronomía. Entonces, eso desarrollé, mi tesis de pregrado y posgrado en el magíster, y esa ha sido mi historia, mi relación con cómo llegué a hacer ciencia después finalmente. Porque la astronomía a mí me abrió como... Muchas veces quizás nosotros entramos con la parte romántica de un telescopio en un cerro observando en la noche, pero la verdad es que eso para mí nunca pasó. Y yo me iba al desierto a medir, armar y desarmar antenas, andar sucia como por... llena de tierra por semana, no sé, soldando poces con un cautín. Entonces, eso es lo que a mí me encanta. Y bueno, yo hoy día estoy vinculada a la astronomía, no de manera directa, pero haciendo divulgación científica, y trabajando en educación en la región de Magallanes. Muchas gracias. Esta es la parte donde vamos a pasar a un segundo tema. Entonces, invito a todas las... a todos quienes puedan tener preguntas en el chat para ponerlas, porque después vamos a hacer una ronda general de preguntas. Y muchas gracias porque qué lindas las tres historias, que son desde lugares muy, muy distintos, como todas confluyeron en STEM, pero no todas partieron desde el mismo lugar, así es que súper inspirador. Y les quería preguntar, a propósito de la inspiración, si en este camino que ustedes recorrieron, existió algún modelo de mujer que las inspirara a seguir en este camino, ya sea un modelo de mujer en algún rol general de la vida, como profesora, o una científica, o una mujer STEM, que tuviera que ver con cómo guiaron sus pasos, independiente de... Bueno, que en el fondo Lisa nos contó que ella tiene una vinculación con sus padres, digamos. Pero es mi pregunta, si ustedes contaron con algún modelo, y quién fue, que nos cuenten un poco la historia, de qué modelo de mujer las puede haber inspirado. ¿Voy yo? Sí. ¿Me ordenes ya? Antes, sí, me gustaría comentar que, de la pregunta anterior, que no, o sea, no era así como, la pregunta, me acuerdo, del cuestionario, era como, ¿tú crees que tu hijo puede llegar a la universidad? Y mis papás son temporeros. Entonces, en cuarto básico, seguramente yo pensaba que también iba a ser temporera, entonces que ellos pensaran que yo si podía llegar a la universidad, fue como esto que abrió mi mente. Y a la pregunta de Olga, a pesar de que siempre fue la opción de estudiar ingeniería, como que nunca pensé, o como que la tuve en mente, que era una carrera como de puros hombres. Y sí, después cuando entré, me di cuenta que eran muy pocas las mujeres, pero no sentía que necesitaba como una mujer referente así para poder seguir. Lo que sí me pasó, fue una vez que hicieron como una charla en la universidad, y eran como supermujeres de la industria. Y yo estaba como en tercer año, estaba así como recién cachando la onda de la universidad, o de la industria minera, de cómo funcionaba. Me acuerdo que estaba Caterina Jenny, y ella estaba contando su historia, y de repente ella empieza a contar que se había ganado el premio de mujer empresaria. Era como así el nombre. Y de repente empieza a decir así como, empieza a mostrar fotos, y ella empieza a contar que ella tenía como sus gemelas como de dos años, tres años. Y muestra la foto que se habían subido sus hijas al podio mientras ella estaba como recibiendo el premio. Y después contaba que eso había sido porque ella era como, había sido gerente en una empresa minera súper reconocida a nivel mundial. Había tenido hartos cargos ejecutivos, entonces para mí fue como, ella qué bacana, es mamá, es como una súper gerente. Reconocía, como mundialmente por sus tareas, por su trabajo. Y ella fue una mujer que me motivó a decir, ay, qué bacana ella. O sea, ojalá yo quisiera ser como ella. Muchas gracias, Priscila. Y qué importante cuando son modelos que son como en más de un dominio, ¿no? Es como, era como el complemento de hacer varias, de ser en varios dominios. ¿Lisa? Sí, bueno, la verdad es que un poco como Priscila, yo nunca tuve mayores cuestionamientos respecto a la presencia masculina y femenina en las ciencias, porque, bueno, aparte de mis papás, mi mamá, los jefes de mi papá eran una pareja de polacos, era, la jefa del laboratorio era una mujer, Yolanda se llamaba, y el marido era, trabajaba en el mismo laboratorio, pero no era el jefe, se llamaba Whittle. Y, y claro, era como, ella era la bacana, la que mandaba, la que, la que organizaba el tema, se conseguía el financiamiento y cosas por el estilo, entonces, había una mujer fuerte y poderosa en el entorno. Después, siempre estuve en un colegio mixto, donde, no había tampoco esta como diferenciación, y fue recién en la universidad cuando, me tocó enfrentarme a ser cien hombres y veinte mujeres en la sala, y, y claro, después, cuando entré a tomar los ramos de especialidad, que éramos las personas que estaban estudiando licenciatura en física y en astronomía, dieciséis personas y éramos dos mujeres, una que se iba a física y otra que se iba a astronomía, creo yo. Entonces, claro, ahí como que, uh, sí, igual, se nota el tema. Por cierto, en la facultad de ingeniería debo haber tenido que me hiciera clases a mí, ninguna mujer. Nunca tuve una profesora mujer en la facultad, pero sí fui profesora auxiliar de dos profesoras mujeres, una de física y una de matemática, y eran, y también eran mujeres como súper fuertes, con, con, con mucho carácter, con, con mucho dominio. y después, cuando ya entré a astronomía, conocí a Paulina, no Paulina Bocas, otra Paulina, Paulina Lira, que es una astrónoma de la Universidad de Chile, y claro, y, y ella me llamó también mucho la atención por cómo era, porque no era una mujer así como que llegara a golpear la mesa, sino que era más bien, de un carácter más bien suave, pero, chuta, igual estaba ahí y, y le iba súper bien y, y había tenido súper buenos resultados en sus estudios y, y después era una profesora como súper ordenada, muy organizada para, para, eh, contar sus ideas y hacer sus clases y todo, y con ella hice mi, mi tesis de doctorado. Fue súper, una guía súper importante, con, sobre todo para el tema de las inseguridades de que uno no se la cree y relájate si con el tiempo va a llegar ese momento que tú te sientas tranquila y que te sientas, mentira, porque hasta el día de hoy me cuenta que es mentira que, que ella nunca se cree y yo el cuento, pero, pero por lo menos me da la, el empujoncito de que ya, ya iba a llegar en algún momento. Así que, ella es como, eh, la principal, la principal eh, inspiración de, de, de seguir en, en astronomía. Muchas gracias, Lisa. Y, no sé si Alexandra está por ahí, nos estás escuchando. Sí, las escucho y las veo también, pero ustedes no a mí. El internet está medio malo, me da miedo que al prenderme me vaya y me pierda. decir, pero, eh, igual que, que Lisa, para mí, no, no fue como un tema, eh, como el género dentro de, de la carrera. pero, a diferencia de ella, no porque, quizás ella lo vio con sus papás, que era la pareja, de, como, que lideraba el laboratorio, sino porque yo nunca me lo cuestioné, hasta ya cuando empezaron a pasar cosas, eh, como quizás, no discriminación, pero cosas que eran como extrañas, que me decían, me hacían pensar, pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo sí puedo? o etcétera. Entonces, yo vine a cuestionar como esos modelos de, de, de género, ya, bien tarde de la carrera. Eh, y esto va a sonar quizás muy chupamedia, pero debo decir que yo tengo referentes que están aquí, el día de hoy. Eh, cuando se creó el NPF, y la Amelia fue, lideró el NPF, yo, empecé a decir, oye, igual es muy bacán, y cuando yo escuché hablar a la Amelia, eh, porque yo tengo un amigo que trabaja con ustedes, que es el Christopher, eh, me empezaban a contar el tema de los espejos, entonces yo alucinaba instrumentación, los espejos, y más encima el equipo era liderado por una mujer, entonces, era muy bacán para mi la Amelia, entonces yo seguía a la Amelia a todo el rato. Y lo otro, que también tengo otro restaurante acá, que es la Camila Navarrete, Porque cuando yo supe que Camila Navarrete se ganó el premio, L'Oreal, yo decía, oye, qué bacán la Cami, y después, claro, tuve el placer de conocer a la Cami y hacer divulgación ahí en el mismo, así que son mis referentes hasta el día de hoy, chiquilla, así que es un placer hoy día compartir con ustedes. Qué bonito, bueno, después entonces vamos a tener que darle la palabra a ellas para que, para que nos cuente. y qué bonito y qué distintas las demás por donde los modelos han salido, ¿no? Porque está, qué distintos los modelos y qué importante es todo. Y a continuación querían terminar esta ronda, digamos, de preguntas de ustedes con la reflexión sobre cuáles han sido los principales desafíos y desafíos ustedes eligen cómo lo toman dificultades, desafíos, ¿cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado en este camino que han escogido de ser mujeres en STEM? Ya voy. Desafíos varios. El primero, así como de mi carrera específicamente partió como el verano que yo iba a entrar a la U y a mis papás súper orgullosos por las dos de que la hija como la mayor va a entrar a la universidad y igual súper nerviosa y igual estaba súper contenta y nos encontramos con mi profesora de que me habían hecho clase de primero a cuarto básico y era como la profe con la que uno estaba todo el día en el colegio y mi mamá le cuenta así súper orgullosa de que yo era la U y le dice a mi mamá le dice como ¿usted cree que le vaya bien una cosa así? Y la profe puso una cara así como así como que no no creía mucho y eso fue como desmotivante desmotivante porque de cierta forma era una profesora influyente hasta ese momento como una persona importante en mi educación porque había pasado harto tiempo ella me conocía harto también por eso era como importante su opinión había pasado harto tiempo con ella pero después con el tiempo fue como que ya me olvidé no le tomé importancia después después otros desafíos fueron cuando entré en la U yo vivo en Santa María queda en la región de Valproés buscamos arriendo en Santiago pero no encontramos algo como que nos gustara a todos a mí no me gustaba principalmente el lugar entonces como que igual mis papás en ese momento hasta ahora en verdad son como el único apoyo que tenía entonces como que ellos confiaban en mí en el lugar que pudiera haber y si a mí no me gustaba entonces ellos bien lo aceptaban entonces tomamos la decisión de viajar de que yo viajara y viajaba todos los días desde Santa María a Santiago era como me tenía bueno para llegar a clase a la U tenía que llegar como a las 8 me levantaba a las 5 de la mañana todos los días hasta el día sábado porque los mineros tenemos clase además hasta los días sábados entonces como los dos primeros años tenía que levantarme todos los días a las 5 de la mañana ahí la clase la lloré harto así también porque la base que uno trae algunas veces como del colegio no es suficiente a veces para enfrentar lo que significa la universidad la lloré radié también pero después me fui adaptando salí adelante y es súper o sea lo lo pude sobrellevar en la pandemia después me salgó ahí con los viajes pero pero súper igual siempre hay comentarios en la carrera como es súper masculinizada de algunos profes o tal vez algunos compañeros sobre las mujeres pero en verdad para mí nunca no le he dado relevancia como que es tu opinión y no no me afecta pero yo siento que ese ha sido mi gran desafío como el de los viajes fue por lograr algo que quería que quiero en verdad porque era la única forma de lograrlo en ese momento siento que es una buena forma de presentar un desafío y la convicción de la que a veces uno quiere lograr Gracias Priscila ¿Lisa? Yo la verdad es que para mí fue un desafío decidir primero si estudiar en Chile o estudiar afuera porque claro cuando yo salí de la licenciatura estaba llevaba recién un año el doctorado acá en Chile en la Universidad de Chile y y claro era como como que el camino normal de la mayoría de la gente era irse para afuera entonces fue fue como un desafío importante el tomar la decisión de quedarme acá estudiando por un lado porque tenía mi familia acá tenía mi pareja y por otro lado porque yo pensaba pucha si si todos los alumnos deciden irse para afuera porque para afuera es más bacán entonces nunca vamos a lograr hacer surgir este país en el área de la astronomía en particular entonces como que dije ya bueno es lo que me toca a mí y tengo que aprovechar de tomar la decisión de quedarme con mi familia y de aprovechar de apoyar el desarrollo también en Chile pero me costó harto tomar esa decisión y después el siguiente desafío fuerte fue decidir tener hijos o no tener hijos o más que tenerlos o no tenerlos cuando tenerlos porque claro durante la carrera es como difícil si uno trata de hacer las cosas como bien así como en el momento en el mejor momento de tener hijos chuta es como difícil tomar esa decisión porque mientras estás en el doctorado estás estudiando eres joven no tienes trabajo estable después si te dedicas a la carrera académica tienes que hacer un postdoc después otro postdoc y viajar y ser súper productivo y entonces un hijo como que difícil después también el tema de que tienes que acarrear a tu pareja porque o vivir separado y tener un hijo viviendo separado es como bien difícil entonces tienes que acarrear con tu pareja si es que quieres tener hijos y continuar con tu carrera académica entonces finalmente la decisión fue y bueno y después ya cuando logras tener un trabajo estable típicamente pasaste los 40 entonces ya no puedes tener hijos o se hace muchísimo más difícil así es que finalmente la decisión fue tener hijos mientras estaba en el doctorado y claro también fue una decisión fuerte porque era la única que se le había ocurrido la gracia de tener hijos mientras estaba en el doctorado entonces no había ninguna como ninguna política de cómo apoyarla de qué hacer que postnatal que prenatal postnatal que diablo es eso si ella ya está estudiando y tiene una beca y tiene que hacer su tesis y tiene se le acaba la beca y entonces que se apure entonces eso yo creo que esos fueron como los dos desafíos más fuertes muchas gracias Lisa durante muchos años ese era un tema en CONICIT también con las el pago de las asignaciones a las científicas cuando estaban con pre y postnatal y hubo que hacer una modificación yo lo recuerdo porque trabajaba en el sector público en esa época y es un tema tremendo tema si yo tuve la suerte de que no sé si suerte lo que ocurrió es que finalmente me dieron la beca mientras yo no hacía nada y después tuve que terminar la tesis sin recibir ni un peso porque ya lo había recibido entonces era como pero era más fácil tramitarlo entre comillas tramitarlo en el sistema público porque no había no había nada establecido para el tema ¿Alexandra? Sí estoy acá el primer desafío como grande para mí fue el hecho de irme de mi casa eso fue como un gran tema estando en CONCE no después ya como la vida igual se fue dando porque en ciencias físicas y astronómicas que es la carrera que ya no existe entramos en esa generación como 130 personas de todas partes de Chile así que al final éramos como nuestra propia familia después dentro de la especialidad que yo escogí es una carrera donde hay ingeniero geofísico físico y todo y de hecho yo era como la única la única mujer y me acuerdo y me acuerdo que los primeros desafíos fue como lanzarme a ir a terreno al desierto a la nada con puros hombres entonces digo el desierto a la nada porque pasábamos como 12 horas arriba en un salar al lado midiendo la galaxia y había que ir al baño entonces era como ¿cuál es mi baño de mujer? entonces finalmente ahí tuve grandes compañeros que me decían Alexandra de ese cerro para allá es tuyo y de aquí este cerro para acá es de nosotros así que ahí fue eso pasó durante como un año y medio y el otro gran desafío para mí fue tuve la posibilidad de ir a hacer una pasantía a Owen's Valley que es un observatorio que está en California y había que subirse todos los días a arreglar una paila de 40 metros de diámetro y llegaba el momento de subirse a la antena y yo decía ya vamos a ir con toda la seguridad del mundo y no pues no era así entonces tenías que subirse sin arnés ni nada era una cuestión que estaba como 50 metros del suelo y había que ir a arreglar la fibra óptica había que ir a soldar había que ir a hacer todas esas cosas entonces uno de mis grandes desafíos que quizás en ese sentido como que uno lo transforma en rebeldía muchas cosas fue que trabajábamos con un gringo que era domador de toro y todo así como muy muy rudo entonces llegó un momento ya vamos a arreglar la fibra óptica y fue como ya que suba la Alexandra y así pero suba la Alexandra así como mucha risa entonces la Alexandra ya había subido como 20 veces antes y él nunca me había visto subir entonces yo subí y fue como muy bacán y ese fue como un gran desafío que yo lo tomé como mi tema de género y lo logré así que desde ese momento el gringo domador de toros ahí como que ya se rindió a mis pies y ese fue el último gran desafío de la instrumentación que viví así que ese es como mi gran resumen muchas gracias Alexandra y bueno muchas gracias a todas las tres mentores que han participado ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y para eso las invitamos a quienes quieran quienes quieran formular las preguntas por el chat les pedimos que digan a qué mentora quieren hacerle la pregunta o si la mentora es para todas pongan para todas y aquellas y aquellas personas que quieran hacer su pregunta directamente ahora vamos a van a ver que vamos a aparecer probablemente todas en mosaico levanten la mano no sé si saben usar la aplicación en el chat en participantes ustedes pueden pueden levantar la mano me parece en reacciones en reacciones y si en reacciones sí en reacciones está levanta la mano y así nosotros las podemos mirar y 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 esperamos ya sea por chat o por que levanten la mano quien tenga preguntas ok también yo más que una pregunta tengo un comentario si es que puedo por supuesto siempre quería primero agradecerle a las tres por compartir con nosotras su historia que yo creo que cada historia es súper individual pero todas de alguna manera nos podemos ver reflejadas en las distintas desafíos y momentos que que tuvieron que vivir y que siguen viviendo y solo quería darle un mensaje a la Alexandra que me mencionó porque súper bonito lo que ella dijo bueno nosotras nos conocimos en el MIM fuimos a una actividad que nos invitaron a dar una charla y yo nunca la había no sé no la conocía de nada y ella iba a dar una charla sobre las constelaciones vistas desde los pueblos originarios y yo pensé wow pero que seca muy honestamente mi reacción fue como pero que mujer muy genial y después se acercó a hablarme y yo como oh que bacán llegué a mi casa le conté a todo el mundo conocí a una chica que es súper genial yo estaba fascinada de la vida y que ella venga y me diga eso a mí es súper bonito ver como desde nuestro como lugar y nuestra historia una a la otra nos llamamos así la atención y creo que nos vimos esa vez y hemos seguido como en contacto por redes sociales pero quería decirle que la admiración es mutua bueno yo puedo responder pero desde luego gracias Cami este amor es mutuo así que bacán Karina Páez tiene una pregunta también levanta la mano ya sí primero que todo disculpe porque en un rato se me prendió el micrófono y me llamó mi pololo y se como que se prendió de la nada mi pregunta es para para Elisa porque ella tocó el tema de ser de ser madre entonces quería preguntar cómo se puede equilibrar tener una una vida una carrera científica exitosa y equilibrarlo con el ronde de madre si se puede si cuesta o si será fácil la verdad es que yo creo que ser mamá ya es lo difícil en verdad no no ser no tener una carrera y ser mamá sino que ser mamá y tener tener una personita a cargo tuyo y pensar que todo lo que tú entre comillas todo lo que haces tiene influencia en su futuro eso es lo que después con el tiempo me di cuenta que era lo lo difícil yo creo que al final uno se las ingenia como sea lo que te toque mientras tengas claras tus prioridades todo se resuelve es difícil ser mamá da lo mismo en las condiciones en que te toque porque porque claro es un es un sacrificio constante la gratificación si uno lo puede llamar de esa forma es infinita también es como pucha qué cosa más rica poder darle lo mejor de ti a una personita que se está formando entonces para mí fue como como difícil lograr organizar los tiempos de chuta hay que trabajar y me acuerdo que Paulina Asman en su video de Provoca comentaba que hay que ser eficiente con el tiempo uno ya no tiene tiempo así como para quedarse pensando chuta tengo que hacer comida qué puedo hacer no uno tiene que hacer comida lo que salga lo primero que salió es lo que se hizo y punto pero si uno tiene una pareja al lado que apoya o incluso si uno no la tiene si uno tiene un jefe que apoya o incluso si no lo tiene o sea claro si nadie te apoya alrededor es como bien peludo pero siempre hay gente a tu alrededor que te apoya que te acompaña la familia amigos colegas compañeros de trabajo que que también son papás o mamás y saben lo difícil que es como el el desgaste que viene con ser papá o mamá entonces yo creo que uno se lo toma un poco más a la tremenda de lo que finalmente termina siendo porque como te decía para mí por lo menos personalmente ser mamá fue lo difícil no ser mamá astrónoma entonces como como se puede se puede no es imposible no es tan difícil tampoco las mamás yo por ejemplo lo que mencionaba la Priscila de claro en Bochef también hay ingenieros minas y había una que otra chiquilla estudiando ingeniería de minas cuando yo estudiaba y yo a ellas decía hoy como lo van a hacer estas chiquillas que van a tener que trabajar en turnos y todo y lo hacen igual y nosotros tenemos acá en Alma también hay compañeras que van a trabajar arriba al cerro y hacen sus turnos y tienen hijos chicos y todo y tener una red de apoyo es lo fundamental para que todo eso resulte pero se puede es es asible es una cosa más de la vida al final gracias gracias Catalina ya es que estoy de la tablet y no sabía dónde encontrar la manita también quería darle las gracias a las mentoras que hoy hablaron su experiencia la encontré muy buena como que me sentí identificada en alguna y quería preguntarles que cuando por ejemplo preguntaron sobre si tuvieron alguna dificultad me sorprendió igual que ninguna haya dicho por ejemplo si decidieron en algún momento o pensaron cómo hice así haber tomado otra decisión hacia atrás o sea por ejemplo de repente cuando nos dicen hay que promover la carrera cierto ser científica pero yo igual de repente me cuestioné tantas veces el que es tan largo el camino y de repente como que uno ni el talento se compara con el que estudió algo que no sé trabaja de 8 a 5 y después no tiene que hacer nada y uno llega y tiene que seguir y seguir y hasta las 2 de la mañana y el día siguiente lo mismo hasta el sábado el domingo entonces como que al final igual uno se cuestiona eso de pucha quizás debía haber hecho otra cosa así como no sé no les pasó quizás eso como que las veo como tan no sé yo como que lucho con eso una vez al año me viene todo eso de pucha o debía haber hecho otra cosa no sé les pregunto quería saber si alguien más comparte eso si puedo responder primero en realidad si yo también lo pensé mis compañeras que estudiaron ingeniería a los 6 años salieron estaban ganando plata se iban de viaje y yo con una beca ganando una cagada de plata así tratando de vivir sobrevivir y estudiando estudiando pero pero ahora las veo y ellas son felices y yo también soy feliz me encanta o sea es muy entretenido y al final yo me lo tomaba como un trabajo también y es importante que uno aprenda a decir como ya salí de la oficina hasta aquí llegó se apaga el cerebro y se enciende para otra cosa eso es algo que se tiene que aprender porque si no uno termina volviéndose loco eso puedo decir yo yo puedo decir que en Lausage algo bueno que tiene es que están ahí están todas las carreras juntas en un solo campus y he tenido la oportunidad de poder compartir con gente de muchas carreras de historia de industria de eléctrica de ambiente de filosofía de muchas carreras y a mí me hacen esa pregunta si es que habría escogido otra carrera y la verdad es que no me quedo con ingeniería en mina es como lo que lo que me apasiona es donde quiero estar la verdad es donde me veo sí también uno duda muchas veces esas crisis como existenciales dan mucho pero al final del día como que uno reflexiona y dice al menos yo me siento me siento bien donde estoy me gusta no lo cambiaría para complementar igual me imagino lo que debe decir la Priscila porque yo que vengo de un pueblo minero ahí estaba todo el tema de no dejar entrar a la mujer a la mina entonces igual llega un momento que hay gente que yo conozco que se ha cuestionado hasta eso en mi caso yo la verdad es que nunca me cuestioné no ser astrónoma hasta que terminé el magíster porque llega el momento en que tenéis que elegir si hacer doctorado o no y ahí ya haciendo el magíster como estaba haciendo instrumentación empezamos a hablar con mi profe todo lo que tenía que ver con transferencia tecnológica como las cosas que hacemos en astronomía le pueden ayudar a la gente o a la sociedad etc entonces me hizo mucho sentido lo que la Paulina Asman compartió en el whatsapp el otro día porque finalmente eso va a ser llegar ciencia ocupar la ciencia e impactar no sé eso es lo que razonó en mi vida cuando terminé el magíster y eso me llevó hoy día a venir mamá gallana y a trabajar y a trabajar en educación porque finalmente quiero contribuir a la educación me estoy impactando a partir de las herramientas que me entregó la ciencia porque nosotras pasamos buscando fondos conectando con gente ha sido un muy buen cambio muchas gracias a las tres por su respuesta Valentina hola muy buenas tardes a todas bueno yo quería preguntar como que si influye o o si se han dado cuenta que influye de la universidad en la que uno estudia como como a uno la miren si va a influir en tu campo laboral o algo así porque siempre como que cuando yo he escuchado a algún astrónomo o a otros profesionales como que dicen viene de tal universidad y me gustaría saber eso si si quizás influye en en lo que uno escoja o o o como te valoricen dependiendo de de la universidad que uno salga yo si puedo o sea no sé si Priscila quiere responder primero dale una pregunta compleja yo creo que si influye sobre todo porque existen como como distintas escuelas o distintas filosofías en las universidades entonces hay universidades que se que tienen por ejemplo por ejemplo en astronomía hay universidades que se han dedicado o tienen un grupo como muy fuerte en por decirlo formación estelar o un grupo muy fuerte en cúmulos globulares o un grupo muy fuerte en teoría entonces en estudio o en hacer teoría astronomía teórica entonces yo creo que va más bien por ese lado que si tú te dedicaste a hacer astronomía teórica en esa universidad donde el grupo de astronomía teórica es súper fuerte vas a tener una súper buena referencia de dónde vienes o sea las personas asumen que tú tienes una súper buena formación pero en cambio si te dedicaste a hacer cúmulos globulares en una universidad donde no hay nadie que trabaje en cúmulos globulares es como oye que raro y esta persona ya uno se empieza a cuestionar más allá de la universidad con quién trabajó esta persona quién fue su profesor guía ah era esta otra persona que está en la otra universidad y entonces hicieron un programa conjunto de graduación por ejemplo claro entonces ahí ya la universidad deja de ser importante y es más importante con quién trabajaste entonces yo creo que que influye sin duda pero no por el nombre de la universidad sino por la formación que te pueden dar en el área en particular que te metiste yo puedo comentar algo quizás difiere un poco de lo que dice Lisa desde mi experiencia como en el rubro minero últimamente las personas que estudian minería han aumentado mucho mucha la competencia que hay y las empresas mineras hoy en día no se fijan ya en la universidad de la que uno sale están midiendo principalmente las competencias de esa persona cómo se desenvuelve o lo que puede llegar a ser si tu nivel igual de cierta forma si hay quizás como más confianza en universidades que son como más tradicionales porque obviamente tienen más tiempo y quizás más trabajo más historia pero en general recae por sobre lo que tú puedas sobre lo que tú puedas hacer lo que quieres hacer y lo que has hecho si en tu universidad lo mejor no hay lo que yo te puedo decir es que si a lo mejor en tu universidad no hay los espacios que a ti te gustaría o los temas es que converses con gente con tus profes con amigos hace amigos investiga quizás puede ir a otra universidad mediante un profe hacer algún trabajo de investigación en el fondo no es que es no quedarse estancada si tú querés lograr algo búscalo hace amigos pregunta pregúntale a tus profes no te quedís como con con solo tu universidad porque porque a lo mejor en largo plazo a lo mejor no va a ser tan importante y va a ser más importante lo que tú podías hacer por complementar totalmente de acuerdo con lo que dicen las chiquillas y hoy día vale a lo largo de Chile hay muchas escuelas muchas universidades y lo que te da la ciencia quizás a diferencia de que yo lo aprendí en el camino es que si no conectas en realidad no avances y de hecho por eso están estas instancias como los de ahora para conectar y orientar así que dale con todo vale gran invitada debo decirlo porque es mi invitada muchas gracias ahora vamos a dar espacio a algunas de las preguntas que están a través del chat para ya ir cerrando Liz te doy el pase pregunta Andrea ¿sientes que en Chile hacen falta mejores políticas laborales y académicas que promuevan la participación de mujeres en STEM y qué consejo le daría a una joven de cuarto medio que hoy se plantea su inquietud vocacional en STEM es una pregunta súper grande para mi gusto si hay que hacer mejoras en las políticas laborales para proteger a la mujer que no sea la carga de los hijos exclusivamente de las mujeres que se proteja que es desde cierto en ciertos aspectos que se proteja a las mujeres que están dedicadas a la academia que tienen que trabajar en el laboratorio o que tienen que viajar para ir a telescopios o cosas por el estilo que se les dé soporte cuando tienen hijos que se les dé apoyo en general a todas las mujeres que hagan un poco de sesgo positivo si hay chiquillas que quieran dedicarse al área de las ciencias en las que hay pocas mujeres y también a los chiquillos que quieren dedicarse a áreas de las ciencias donde hay pocos hombres y darle un consejo a una chiquilla a una persona que está en cuarto medio y que quiere estudiar STEM que lo haga no más hay que hacer lo que uno quiere hay que como decía la Priscila hay que ingeniárselas y darle para adelante en el camino se arregla la carga si es lo que te gusta sigue si ya no te gusta a mí me pasó como decía la Ale que a mí no me gustó el área académica yo terminé mi doctorado y no quería seguir en el área académica y por suerte tuve la suerte de que ALMA abrió en Chile empezó a funcionar y que necesitaban gente que trabajara como técnico procesando datos como con el conocimiento del astrónomo pero sin dedicarse a hacer investigación entonces uno tiene que seguir adelante y y estar atento y alerta a las propuestas que te llegan a las nuevas cosas que hay así que hay que darle nomás para adelante con todo si no para qué la siguiente pregunta bueno hay un comentario de Amelia que dice cuando Alessandra nos invitó a hablar de NPF para mí fue lo mismo hiper feliz que la Alessandra supiera de mi existencia hace refuerzo un poco que son referentes sin sin intención somos referentes todo el tiempo y miren cómo pueden dejar impacto en en otras personas sin siquiera saberlo ¿no? qué bonito qué emoción bueno Catalina pregunta sobre la motivación cómo y por qué les interesó el campo bueno creo que eso de eso hablamos un poquito al inicio y por aquí María Ignacia pregunta si han tenido que hacer algún sacrificio ¿puedo responder yo? uno de los sacrificios ha sido trabajar de forma interdisciplinaria y con gente de todo el mundo porque por esas cosas de la vida en las investigaciones te toca trabajar con una persona de China y tienes reunión a las cuatro de la mañana nuestra y a las cuatro de la tarde de ellas ese es un gran sacrificio lo otro es que de estar todo el rato bueno no está en sacrificio si te gusta la verdad es que no es sacrificio pero constantemente estudiando es una carrera que pienso yo que la ciencia en realidad nunca para de estudiar y depende de si lo consideras sacrificio o no pero para algunas personas quizás puede ser tomado como un sacrificio y lo otro que muchas veces también es sacrificio que a mí me costó en el tema de la instrumentación es que tienes que arriesgarte muchas veces lanzarte a la vida sin lo que les contaba de cosas tan mínimas como ir al baño en un cerro solo o de viajar mucho de comer a horas distintas de llevar un ritmo de vida que muchas veces no todos lo entienden y no todos están acostumbrados como a acompañarte en eso así que para mí eso fue igual como un desafío un sacrificio Gracias Ale y la última pregunta Javiera pregunta para Lisa ¿Cómo se ve el mundo laboral para las nuevas físicas astrónomas en Chile? Yo creo que que hay muchas oportunidades la astronomía tiene un peso enorme en la ciencia en Chile tiene financiamiento tiene desarrollo tiene investigación tiene desarrollo de tecnología instrumentación es algo que pucha que bacán la Alexandra lo que cuenta porque hasta hace pocos años atrás había cero instrumentación en Chile y lo que encuentro yo que es más entretenido es que hay hartas carreras hay hartos lugares donde se enseña astronomía y también hay hartos lugares donde puedes trabajar en astronomía no solo en la academia no solo en las universidades en los observatorios gracias a que ahora la educación en astronomía está mucho más avanzada que hace 20 años los observatorios si contratan chilenos para hacer su trabajo hace no sé 20, 30, 40 años o cuando se instalaron los primeros telescopios acá en Chile todos los expertos venían de afuera porque no habían expertos en Chile con experiencia con conocimiento suficiente pero hoy día así están entonces los observatorios si contratan chilenos y tenemos observatorios para tirar a la chuña o sea ya para qué queremos más y siguen construyendo más y y no damos abasto hay que contratar gente afuera porque ya no hay suficientes chilenos expertos que se puedan contratar o sea el campo laboral es amplio y por último si no te terminó gustando la astronomía una persona que sale con un doctorado tiene una formación tan amplia y tan potente hoy en día que puede trabajar en prácticamente cualquier cosa una de las dudas que yo tenía cuando salí cuando terminé mi doctorado y tenía a mi hija chica era como bueno yo no quiero seguir en la academia y qué voy a hacer y entonces empecé a mirar para el lado qué es lo que estaban haciendo mis colegas y habían varios que estaban un par que estaba trabajando en el banco central en modelamiento de datos y no sé qué y eran así todos bacán cualquier ingeniero les envidiaba una posición como esa y ellos eran unos simples físicos que habían simples físicos que habían sacado un simple doctorado entonces si uno no le gusta igual vas a tener una formación tan bacán que vas a poder hacer lo que se te antoje eso bueno muchas muchas gracias les queremos agradecer por la ronda de preguntas y para terminar y para ir cerrando este conversatorio nos gustaría cerrar con la reflexión de que cada panelista pueda reflexionar acerca de con el camino que han dado hasta el día de hoy que le gustaría decirle a su propia niña que quería hacer ciencia un día y que le llevó a tomar la decisión de empezar este camino y con lo que han caminado hasta ahora que le dirían a esa niña interior ya va a seguir el orden yo le abrazaría así súper fuerte súper fuerte y le diría tú podís tenés que estar tranquila si es lo que tú querís lo vais a lograr puede que a veces queráis llorar puede que a veces te equivoquís puede que a veces estés frustrada puede que a veces estés cansada pero si tú lo querís dale y también atreverse a tomar decisiones eso eso le diría gracias Priscila yo la verdad es que no sé que le diría le he dado vueltas al tema y no o sea que le dé no más dale con lo que se te antoje que en la vida todo se puede y hay que ponerle ganas y con disciplina con esfuerzo con una disposición al esfuerzo a esforzarse a a que de repente las cosas no salen bien pero si uno se esfuerza siempre terminan saliendo bien así que como supongo que eso es como lo único que se me ocurre en este minuto que le dé gracias Lisa Ale por mi parte yo le diría que que el lugar de donde vengas que no marque hasta donde quieres llegar lo otro relevante sería de que de que quizás la la pregunta importante no está en el porqué de hecho yo ya entré a estudiar astronomía para descubrir los porqué del universo súper ambicioso quizás está en el en el cómodo a partir de lo que aprendes puedes impactar y al igual que que la Lisa diría con todo sin miedo hasta abajo etcétera muchas gracias Ale bueno yo aquí le voy a pasar para una unas palabras al cierre a Paulina para ir a si solo agradecerles nuevamente yo creo que esto es un una experiencia como de aprendizaje para todos los que participamos no solo para las invitadas sino que para las mismas mentoras que exponen porque porque hay que ser valientes para contar la propia historia ¿cierto? y para las otras mentoras incluso para gente como yo que no viene de una carrera STEM hay muchas cosas similares en los desafíos de la vida así que de todas maneras darle las gracias nuevamente a las tres que se ofrecieron voluntarias para ir primera vamos a tener otras dos oportunidades así que les puede tocar el resto un segundo y un tercer conversatorio y ojalá que las invitadas se vayan llenas de energía yo me voy llena de energía a las seis de la tarde a veces pienso después del día pero siempre salgo como recargada y con mucho optimismo de escucharlas así que muchas gracias y nos vemos en la próxima actividad un beso chao gracias a todas chao